Yo, Enero Rec, para Adrián Terrassa 24-7, Enero Rec Studio Jodeu, es que te ha rama, chao Ah, 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 hay que joderse la sociedad que vivimos Me pinto el pelo rojo, por eso soy un tipo distinto Que te folle en paso de tu grupo, intuyo ya que te destruyo Porque tú eres un oso capullo, sin que párate Tú ya mejor pírate, no podrás escalar mi pirámide Porque yo te escalaré como una puta oveja ¿Sabéis lo que pasa? Que esta es la moraleja Es el típico que llega a casa y tu madre lincha collejas Ahora te comes el plato de lentejas Porque sabes que lo hago todo perfecto En Ero Rec.ego lo estamos subiendo